Bueno, pues aquí estoy de nuevo con vosotros, es un placer y ver, ver, porque a través de vuestro WhatsApp me quedo impresionado de Coruay, ¿eh? Y hablando un poquito de los videos, de vuestros videos, allá estuve algo en directo aquí en mi academia y tiene que hablar con un compañero vuestro que hace aquí de Córdoba y vino a encargarme una pastura que luego después se la llevó. Bueno, pues echamos un rato precioso. Fue algo maravilloso. Después de charlar, intercambiar ideas y demás, pues me pidió que si le pudiera dejar la guitarra, cogí una de ellas y tocó un poquito de lo que sabe de mi enseñanza y de lo que le envió con otros profesores. Bueno, pues, fue una maravilla escucharlo. Y fue lástima porque no tenía la tarjeta de video, de la cámara, ni tampoco me pidió el móvil. Entonces me ha dicho que me va a mandar un video por pasar y yo le pedí si lo podíamos subir a YouTube y él me dijo que sí, así que cuando me lo mande, os lo voy a subir para que veáis cómo va, ¿eh? Y también, los famanguitos. Saben yo también ahora en la escuelería, como que dicen que son difíciles y realmente lo son. Es una persona que le gusta la guitarra porque sea el motor principal y se va a empeñar en que le salva. Bueno, pues, con mucho cariño, este tema de Fernando de Adorno, Carlos Real, se lo voy a dedicar a él, a Daniel, y también a José, que es un buen amigo de aquí, de aquí, de mi barrio, del barrio Hernán, y como no, como no, a todos vosotros y vosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.